Cambios de última hora del 11.07, ojo con esto, que cambia el meta, ojo, brujo afli, decaprofano, paladín sagrado y sacerote sagrado, ojito, con esto, ojito, Blizzard, regularmente hacemos cambios de clase basados en el… ¿Cómo que regularmente hacéis cambios de balance? Es que… oh, 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 es que vaya guantazo tienes, Blizzard, ¿cómo tienen los cojones de decir eso? ¿Cómo tienen los cojones de decir eso? ¡Cabrón! Madre mía, regular igual a cada cuatro meses, no, es que… tócate la polla, tío, el chamán mejora estando Turbope desde hace dos meses, hacemos cambios regularmente. Es que… es que… es que… vaya guantazo tienen en la cara, eh. Madre mía. Los siguientes cambios van para las clases que están muy fuertes o están demasiado flojas en varias áreas y llegará junto con el parche 11.07, o sea, la semana que viene. Decaprofano, el daño del gol de Apocalipsis ha aumentado 30%. Toque Pútrido aumenta el daño de tu golpe de la plaga contra objetivos 60% ahora 50%. Espiral mortal 8% y golpe de la plaga, Cloving Shadows y golpe vampírico 10% más de daño. Vale, estos buffos a single target, básicamente, sobre todo single target, ¿no? Aunque, bueno, esto realmente pégase en AOE, ¿no? Con el golpe de la plaga, tal, pero sobre todo apuntamos un poquito más para single target, ¿no? Ok. Vale, pues… muy bien para Raid, supongo. ¡DH, chicos! ¿Se acordaron de que existe el DH? Hoja mácula 10% y la caza daño inicial 10%. Vaya mierda de buffos. Esto no cambia nada. Y luego, para el caos específicamente, hoja de caos y aniquilación 10% y mordedura de demonios, hojas de demonios 10%. Bueno, poquito más de daño, en plan un 2% más de daño, no va a ser mucho más, 2%. Le viene bien tanto en AOE como en single, pero bueno. No, perdón, esto es single, golpe de caos y aniquilación. No, 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 ¿qué digo? No es danza de hojas. Bueno, un poquito, un poquito cutre, la verdad. Evoker devastación. Todo el daño aumentado 4%, no aplica PvP. Y Pira, 20% más de daño. Buffos ha apuntado un poquito para que su AOE en Míticas Plus se use un poco porque creo que no he visto ni un evoker devastación en Míticas Plus, eh. Ni uno. La verdad que un poco duro. Hunter MM. Trickshot, porcentaje de daño aumentado a 75%, era 65. Buen buffo para AOE, para Míticas. Racer Fragments, AOE Damage, porcentaje aumentado a 35%. Vale, otra vez. Buffito para Míticas Plus. Forestal Oscuro, Flecha Negra, 15% más de daño. Shadow Surge, 25% más de daño. Y Bleak Powder, 25% más de daño. Buen buffo también para que se use en Míticas, eh. Vale, bien, bien, bien. A lo mejor la gente lo probará. Muy bien, muy bien. Paradín Sagrado. Veneración transfiere 225% del daño en Healing. Era 200%. Un poquito más de buffo cuando estás en Alitas. La absorción de salvado por la luz aumenta a 15%, no afecta a Budebé. Esto está muy bueno. Consagración, 30% más de daño. Y Templario, Tempered in Battle, no se activa cuando estás ceseado. O sea, no se activa si estás en Ciclón, Imprison o Diamond Eyes Free Sin Trash. Vale, esto es para PvP. Ok, para PvP para que no te puedan matar. Vale. Sacerdote Sagrado, Sanación Relámpago, 15% y Fuego Sagrado, 15% más de daño. Bueno, buffo cutres va a seguir igual, sin usarse. Chamán Restauración. El Totem cuesta 25% menos de maná. Que es verdad, que algunos chaman al resto que no saben jugarlo tienen problemas con la gestión de maná. Y luego, el Brujo Aflicción. Haunt 75% más de daño. Hostia, y esto con Segador de Alma estás usándolo todo el rato. Wow. Focus en Malignancy hace que ruptura maléfica haga 25% más de daño a objetivos que están sufriendo de aflicción inestable era 15%. No aplica PvP. 10% más de daño a ruptura maléfica. Oblivion 25% más de daño. Eso pasa en el target. Gambito de Xavius ahora aumenta el daño de aflicción inestable 20%. Era 15%. Perpetual Instability, daño aumentado 25%. Y Drenar Vida ahora aumenta el daño de corrupción 30%. Era 20%. Buenos buffos para el Afli, eh. A ver, ¿esto va a cambiar el meta? Vamos a ser sinceros. Esto no va a cambiar el meta. Se va a seguir usando exactamente lo mismo, ¿vale? Lo del buffo al evoker devastación me parece muy cutre. Va a seguir sin usarse. Aunque bueno, en AOE ahora va a dar un poco menos de pena. Pero no se usa ni para single ni para AOE. Lo del DH, pues está bien que te acuerdes, pero tampoco va a hacer mucho. Sobre todo va más enfocado a raid. Son buffos, sobre todo, para raid, ¿no? DK para raid, DH buffo para raid, evoker buffo para míticas. El Hunter MM sí que la buffo bastante para míticas. Pala Holly para que se pueda usar, porque es verdad que no se usa apenas nada. El Sacerdote Sagrado sí que no se usa apenas nada. En plan, no se le ve. Y el Afli seguramente ese ahora lo meta. En plan, de los brujos, ¿sabes? Que se usa mucho destro. Pero ahora con estos buffos yo creo que el Afli va a ganar bastante, ¿eh? La verdad es que sí. Pero poco más. Y luego en PvP, cositas aquí que bueno, que tampoco me importan mucho porque yo PvP, pues no lo miro, ¿no? Y puesto que estos cambios se implementarán al mismo tiempo que el parche 11.07, aparecerán en las notas finales del 11.07. Este bien que se acuerden, porque es verdad que no haya cambios de equilibrio para el parche 11.07, pues es un poco rarete. Pero... Muy bien, la verdad, muy bien que hagan estas cosas, tío. Muy bien, muy bien. Me hubiese gustado un poquito más cambio de meta. La verdad, por mover un poco más las cosas. No sé por qué Ulises le tiene tanto miedo a... Vale, lleva tres meses el Mejora siendo Turbo P, el Pala Protección siendo Turbo P. Vamos a... No bajarle el daño al Mejora, pero yo qué sé, subele el daño a otras clases que no se juegan, como el Surbi, yo qué sé, el Hunter, ¿sabes? A una de las specs, tío. Por lo menos para que se jueguen y para que también se puedan imitar. O sea, yo no te pido que nerfees al Mejora, porque si no nerfeas, las piedras van a ser más difíciles. Pero que buffes el resto, tío. Yo qué sé, por lo menos que la gente se lo pase bien en el último momento, que pueda jugar con casi cualquier clase, que puedan probar cosas, que puedan invitar más cosas también para piedras más altas, ¿no? Yo creo que todo el mundo agradecería que, yo qué sé, que el Hunter Surbi fuese invitable a una 15 y que pudiese decir que, vale, meto a un Mejora, pero luego de segundo DPS puedo meter un Hunter también. Y ya está, porque me va a pegar también que flipas. Que pegan bien los Hunter Surbi, ¿eh? No digo que no. Pero si le das un buffito más, seguramente la gente... No se pelearía para invitarlos, pero sí que si le conan un Hunter Surbi bueno, lo invita. Porque pegan mucho. Pero ahora mismo no. Pero a ti le falta, le das un empujoncito más y lo pueden invitar. Lo mismo con... Bueno, con el Hunter Surbi... ¿Qué otra clase, tío? ¿Qué otro DPS? El Pala también. Clases así que tú dices, mira, si le das un buffo, invitarían a mucho más clases, ¿sabes? O sobre todo tanques, ¿no? Lo que hace sobre todo falta invitar es tanques. Tanques, Heals... Pues mira, si el Pala está dominándolo todo, pues yo qué sé, haz que los otros tanques sean... Que aguanten más, tío. O que hagan un poquito más de daño. Yo qué sé. Ese tipo de cosas. Pero no. El meta va a seguir siendo lo mismo. Se va a seguir jugando lo mismo. Y esto realmente hace poco. Solamente es un... Bueno, pues manda un poquito de cariño a mi clase, pero... Va a seguir estando todo más o menos... Más o menos igual, ¿no? En realidad. Estos son los primeros pensamientos del buffo del log. ¡Ya! Mira, menos mal que lo tengo muteado, tío. Menos mal que lo tengo muteado. Porque es que te metí un guantazo. Menos mal que lo tengo muteado, tío. Menos mal que lo tengo muteado. ¿Dranocca ha dicho arriba franco? ¿Esto es verdad? Arriba, arriba con Mucarrero Blanco. Arriba, arriba con Mucarrero Blanco.